Oye mi guajira linda, es para ti Y escucha mi ritmo Y tú verás, es mezcla de sol, Coyanguituí Sabrono y distinto, tú lo gozarás Esto es Jugalú, con chingalismo Yo que tú mi guajira, yo soy huizón Dice que sí Yo que tú mi guajira, yo soy huizón Véalo ahora, chico Véalo ahora, chico Yo que tú mi guajira, yo soy huizón Yo que tú mi guajira, yo soy huizón Oye 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 mi guajira, yo soy huizón Yo que tú mi guajira, yo soy huizón Oye mi guajira, yo soy huizón Oye, yo soy huizón Yo que tú mi guajira, yo soy huizón Oye mi guajira, yo soy huizón